¿Qué tal Eduardo, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, le damos la bienvenida aquí a la radio y al canal del Ecomultimedios en Tandil. Bueno, doctor, el tema que nos convoca sobre todo es saber cuáles son las cuestiones generales que atañen a lo que es el cáncer en tiempos de coronavirus. Sabemos que hay muchos interrogantes, muchas preguntas, sobre todo para saber si hay una población de riesgo que tiene que tener ciertos cuidados mayormente bajo este contexto. Sí, bueno, yo le voy a hablar específicamente del cáncer de mamas, que nos atañe o por lo que a mí me atañe. Sí, en realidad hay que analizar algunos puntos con respecto al riesgo. Hoy día en la información general se habla de la asociación del cáncer con riesgo de tener más posibilidad de contagio de COVID. En realidad eso hay que hablarlo en forma personalizada de cada paciente, no se puede hablar de forma generalizada porque es riesgoso. Desde el punto de vista estándar, una paciente tratada de cualquier enfermedad, perdón, cáncer de mamas, está sin enfermedad y sin tratamiento o con tratamientos no agresivos, esa paciente en realidad es prácticamente de la población general con respecto al riesgo. Solamente se le puede hablar un poco más de riesgo si de repente tiene, por ejemplo, más de 65 años o es diabética o tiene alguna cardiopatía. En esos casos sí, obviamente, aumenta el riesgo. Lo que en realidad habría que aclarar es lo relacionado al aumento de riesgo de tener la virosis del COVID en pacientes que están haciendo tratamiento oncológico en curso, sobre todo con tratamientos que bajan la defensa, por ejemplo, la quimioterapia. Qué bien. No pasa, perdón, no pasa lo mismo si se utilizan rayos en este caso porque está haciendo una salvedad así. Mire, con los rayos el tema es un poco controversial porque en realidad el problema de los rayos no tiene que ver con el tratamiento, sino tiene que ver con que la persona que hace radioterapia por una enfermedad de mamas tiene que concurrir durante un mes, un mes y medio, todos los días al centro de radioterapia. Entonces el riesgo ahí probablemente está en estar circulando yendo yendo todo el día. Entonces en esos casos en general las recomendaciones que se hacen hoy en día es hacer los tratamientos radiantes pero con técnicas que minimicen la cantidad de veces que el paciente va a la consulta para hacer el tratamiento. Doctor, para clarificar, aquellas personas que han tenido cáncer de mama y ya están recuperadas, digamos que en caso de contagiarse el COVID-19, les cabe la general de la ley, digamos. Sí, en realidad primero lo que yo aclaré o lo que yo dije hace un rato es que la paciente que está tratada y ya libre de enfermedad, esa paciente en general es una paciente que tiene cuidado como cualquier paciente común. Perfecto. Ahora, usted me está preguntando si una paciente tiene una enfermedad de mama y se contagia el COVID, por ejemplo, tuvo una enfermedad de mama y se contagia el COVID. Sí. Bueno, si puedo subir un poco el audio porque realmente la estoy escuchando muy mal. Claro, nos está pasando lo mismo. Vamos a tratar de mejorar la comunicación y recordarles a la gente de la pantalla de ECO TV y de la 104.1 que estamos hablando con el doctor Eduardo González, con una amplia trayectoria, una eminencia, es presidente de la Sociedad Argentina de Mastología y a ver, doctor, ahora si pudimos mejorar la comunicación. Sí, ahí la escucho mejor. Bien. Gracias. Lo que le decía es que si una paciente tuvo una enfermedad de mama y se contagia el COVID, entra en el riesgo de cualquier persona. Y usted sabe muy bien que hoy en día hay amplia información en todos los medios que el contagiarse el COVID no es necesariamente fallecer por la enfermedad. O sea, hoy hay diferentes etapas de la enfermedad, hay diferentes tratamientos, aunque algunos o muchos están en investigación. Y obviamente hay mucha gente que se recupera. Y la tasa de recuperados es altísimamente superior a la de la gente que tiene problemas severos por la enfermedad. Por lo tanto, la paciente que está libre de enfermedad de cáncer de mama, si no tiene otra patología agregada, como le dije anteriormente, problemas cardíacos, una edad avanzada, no necesariamente va a tener una peor evolución con el COVID. Qué bueno porque esto da tranquilidad. Da mucha tranquilidad. Exactamente. Doctor, los centros médicos, los centros de diagnóstico, bueno, todas las instituciones involucradas con lo que tenga que ver con un tratamiento que se esté cursando, ¿han tenido que tomar además alguna medida extrema más allá de las que se conocen en cuanto a las cuestiones sanitarias? En realidad no, no extrema porque obviamente una de las pautas que no se maneja con el COVID hoy día es ver en qué etapa estamos de la pandemia. No es lo mismo la etapa que tuvo en su momento España, perdón, China, Italia, no es lo mismo la etapa que está teniendo hoy Estados Unidos y no es lo mismo la que tiene en Argentina. Por lo tanto, las recomendaciones básicas son iguales para todo el mundo. Y después hay recomendaciones de prevención de recaudo relacionado a pacientes que son sanos, que no tienen posibilidad de tener COVID. Hoy, por ejemplo, en nuestro hospital, yo trabajo en el Instituto Rojo de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones oncológicas, en este caso, por ejemplo, cáncer de mama, todos son testeados antes de ir a quirófano. Por lo tanto, ya se tiene un panorama de qué es lo que puede suceder. ¿Y qué recaudo tomar? Y los recaudos de prevención se van a tomar, obviamente, los básicos para todo el mundo y además personalizadamente de acuerdo a la etapa de las pandemias que estemos cruzando. Ahora, doctor, usted como médico, ¿cree que se exageró en esto de decir, bueno, no se acerquen a los hospitales, no se acerquen a los sanatorios para evitar el contagio? Y eso hizo que la gente deje de ir a atenderse, deje de ir a hacerse los controles necesarios, porque hoy la realidad es que los centros hospitalarios, los sanatorios, hay muy poca gente que se está atendiendo. ¿No fue como asustar demasiado o contraproducente? La pregunta es muy buena porque en realidad hay varios actores en esa pregunta. Porque por un lado, obviamente, cuando uno tiene una enfermedad nueva, desconocida, quien no sabe lo que va a pasar, es muy difícil formalizar el planteo de la enfermedad ante la opinión pública de una manera sólida y coherente. Porque nosotros vamos aprendiendo día a día con la enfermedad, todos, especialmente en Estados Unidos, en Brasil, en España, aquí también. Por otro lado, está la psicosis colectiva de la gente. La gente en realidad tiene pánico por la enfermedad y probablemente omita, por otro lado, la consulta por miedo a contagiarse. Y el tercer evento en todo esto es también la información que a veces en diferentes medios la dan de manera distinta. Hay medios que son más sensacionalistas, otros medios que son más cientificistas, otros medios que son intermedios. Y hay una mezcla de información, de percepción del riesgo de la gente. En la parte objetiva de toda esta historia, la primera etapa de la pandemia pasó eso, que la gente de golpe medio se auto excluyó de las consultas. Ha habido inconvenientes en el tratamiento de enfermedades no oncológicas, que no tenían que ver con la pandemia, que se han retrasado, pero la gente no consultó o consultó. Y en los centros de salud muchas veces se exteriorizaba los síntomas de la pandemia. Y, por ejemplo, no da una importancia a una paciente con dolor a tomarme que podía tener un apendicitis o una persona que podía tener un probable infarto. Hoy en día estamos en un intermedio, hoy ya la gente está retornando a las consultas, pero en forma ordenada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la sociedad de mastología mandamos recomendaciones a los médicos y a la comunidad en donde se le dice qué casos son los que se deben controlar en este momento, qué casos se puede postergar la consulta, y ya todo esto está más o menos pautado. Pero en realidad sí pasó una etapa al principio donde dentro de la psicosis colectiva la gente no consultaba por otra cosa que por síntomas respiratorios. Claro, esto es un punto importante, por eso tenemos que recordar que hay que hacerse los chequeos. En lo personal uno va dejando pasar un poco por esta recomendación que bien nos decía el doctor en un principio, pero ahora tenemos que también abocarnos fuertemente a no dejar de hacernos los chequeos, a no dejar de hacernos los controles, en este caso de mama, pero en general. Estoy de acuerdo, sí, obviamente hoy día, le vuelvo a repetir, estamos pautando, o sea, hemos pautado qué paciente debe controlarse, quién no, en qué momento controlarse, cuánto coste dar una consulta en el caso que no sea imprescindible. O sea, ya están cosas, hay un montón de cosas escritas que están obviamente en las redes de la sociedad para la lectura de la comunidad. Muy bien. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por este contacto aquí con la radio y con el canal en el ECO Multimedios en Tandil. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por la consulta, la invitación a participar y bueno, mucha suerte. Espero que en su ciudad también estén toda la gente bien y controlándose en forma correcta. Muchas gracias. Por suerte, sí. Muchísimas gracias nuevamente. Buena jornada. Un lujo que nos hemos dado hablando con el doctor Eduardo González, una eminencia en lo que tiene que ver con todo lo que refiere en estos momentos al cáncer, al cáncer de mama, específicamente. Él es presidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Y ha tenido기도 de ser gordo en la idea.